Vans tenía pocos meses de llegar oficialmente a México, posicionado en un segmento de street style y deportes extremos, con poca actividad digital y queriendo abarcar nuevos segmentos de mercado. Nuestra tarea, fortalecer su presencia digital y hacer que nuevos mercados se interesen en la marca. La oportunidad, posicionar a Vans como la marca más importante en el regreso a clases. Nuestra solución, creamos Vansitos, una aplicación en Facebook que acompañaría a los usuarios en su regreso a clases. Los Vansitos serían la representación de cada uno de ellos con un toque mágico de Vans y su rostro real, contando una historia en cuatro capítulos en los cuales los usuarios serían los protagonistas. La historia comienza en sus vacaciones de verano. Capítulo 1, Summer Surf. Un video en donde el Vansito comienza demostrando sus habilidades en el surf, hasta que inesperadamente le suceden una serie de percances que lo hacen saltar de un lado a otro, hasta terminar volando fuera de la playa para aterrizar en una arena de motocross. Aquí comienza el capítulo 2. Vansitos X. Un videojuego donde tienen que convertirse en motociclistas extremos, para saltar y derribar a sus amigos, y así demostrar que son los mejores. Después de lograrlo, comienza el capítulo 3. The Glory. Un video en el cual eran los triunfadores absolutos del torneo de motocross, y este se convertía en un tributo a su destreza, teniendo un final magistral saliendo en helicóptero de la arena, para conectarlo con el capítulo 4. Crowdsurfer. Video en el cual los Vansitos armaban un skateplash mob con sus amigos dentro de la escuela, teniendo un final digno de Broadway. Los usuarios empezaron de inmediato a compartir sus videos y empezar a preguntar sobre los siguientes capítulos, ya que cada uno se lanzaba con tres semanas de diferencia, dejando intrigados a los usuarios por saber cómo continuaría la historia. La popularidad de los Vansitos nos llevó a crear el perfil de Papá Vansito, quien sería el personaje principal para difundir información e interactuar con los usuarios. Toyota se unió a la campaña como socio comercial, regalando un Toyota 2012 al usuario que al final de la campaña lograra mayor número de views de sus videos y amigos Vansitos. Se creó el álbum de fotos Vansito, en el cual los usuarios podían obtener todas sus fotografías, incluyendo también fotos temáticas. Los resultados. Las ventas aumentaron 65%. Top of Mind subió del 5 al 9%. Producto agotado en tiendas, superando en la mayoría a las dos principales marcas deportivas. La aplicación obtuvo más de 100.000 usuarios registrados. La página de Vans México en Facebook aumentó 200% sus seguidores. Varias marcas aprovecharon Vansitos para hacer concursos dentro de sus páginas.